Trabajo desde el vidrio, papel, cartón, todo material reciclable. Yo empecé en la escuela pintando, yo le pintaba a mis compañeros carteleras, decían, daima, yo le doy tanto para el descanso, hágame una cartelera, un dibujito en el cuaderno, yo les hacía los dibujos a mis compañeros. Una decoración de una carroza se cobra desde según lo que se le haga, puede estar costando desde 100 mil a 400, 500 mil pesos.